Muy buenos días y bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar estos riquísimos mantecados de chocolate con almendras súper fáciles de hacer. Vamos a empezar. Y para hacer estos riquísimos mantecados de chocolate vamos a necesitar 250 gramos de harina tostada que habremos tostado en una sartén o en un horno. Bueno, aquí tengo 70 gramos de almendra molida. Yo lo pongo porque me gusta mucho el contraste, aparte de encontrar trocitos chiquititos de algún fruto seco. Pero sí, lo podéis cambiar también por avellanas, que quedan muy ricos, o simplemente si no queréis ponerlas, pues las podéis obviar. Aquí tengo 100 gramos de mantequilla. Como veis, en este caso no llevan manteca de cerdo, sino mantequilla. Y aquí tenemos 60 gramos de azúcar glas, una cucharada o 7 gramos de cacao puro y una pizca de sal. Lo primero que vamos a hacer, veis que lleva unos ingredientes muy sencillos y van a ser muy fáciles de hacer. Y ya veréis que una vez que los hagáis no los vais a volver a comprar. Vamos primero a tamizar nuestra harina y nuestro azúcar, ya que como veis la harina al tostarla, pues hace bolitas bastante duras. Y el azúcar, pues como sabéis, siempre hace bolitas con la humedad. Así que lo vamos a pasar todo por un tamiz y vamos a seguir. Aquí tengo un tamiz, vamos a echar la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar más o menos blandita, tiene que ser un poquito fácil de trabajar. Ahí, y vamos a echar la harina, vamos a echar el azúcar y cuando veáis que ya no tamiza más porque hay muchas bolitas, vamos a ir aplastando. Esto lo podéis hacer también con las manos, así aplastando las bolitas. Cuando vemos que ya las bolitas que quedan, pues son muy duras, pues estas ya las podemos desechar. Vamos a tamizar también nuestro cacao. Y ahora vamos a ir trabajando hasta poder formar una bola. Podéis echar ahora o más tarde los frutos secos que hayáis elegido, en mi caso la almendra. Como veis, en este punto ya hemos integrado toda la mantequilla y nuestra harina ha absorbido más de lo normal. Es decir, si apretamos, pues se forman bolitas, pero se desprenden muy rápido. Así que si os pasa lo mismo, que vuestra harina absorbe más de lo que en otras recetas os ha absorbido, podéis añadirle unos 10 a 20 gramos más de mantequilla. Aquí le he añadido unos 10 gramos de mantequilla, aunque creo que 20 estaría mucho mejor. Y vamos a seguir integrándola. ¿Veis? Vamos a necesitar un poquito más. Lo he dicho, otros 10 gramos más de mantequilla, pero esto siempre tenéis que ir probando vuestra harina, si absorbe más o absorbe menos. ¿Veis? Me hace bola, pero es muy, muy quebradiza, no me va a dejar formar mis mantequilla. Le he añadido otros 10 gramos más, en total 20 y vamos a formar nuestra bola y dejarla en la nevera reposar, nada. Unos 15 a 20 minutitos, mientras se nos calienta el horno, que lo pondremos a 180 grados, calor arriba y abajo. Cuando se os canse una mano, pues vamos trabajando con la otra. Vamos trabajando bien, que no nos quede ningún trozo de mantequilla por ahí, porque eso va a hacer que después el que tenga ese trozo, pues se nos deforme. Ahora sí, tenemos una masa de mantequilla. Nada, voy a formar una bola, la voy a cubrir con papel film y la voy a llevar a la nevera a reposar, lo he dicho, unos 15 a 20 minutitos. Y bueno, nuestra masa ya ha estado unos 20 minutitos en la nevera, así que la he sacado. Tengo aquí un papel de hormonal en la base y vamos a poner otro encima para poder estirar sin que se nos pegue la masa al rodillo. Así. Y aquí tenemos nuestra masa para el mantecado. Entonces, cuando vayamos estirando, vamos a ir pegando un poquito los bordes, porque es una masa muy frágil, bastante arenosa. Y nada, vamos pegando los bordes. Si queréis, podemos ir encendiendo el horno a 180 grados, calor a 10 grados. Vamos a dejar como unos 2 centímetros, 2,5 de tancho, de este grosor. Tienen que ser bastante gorditos. Ahora, juntamos así los bordes. Empujamos. Y vamos a traer una bandeja. Bueno, vamos a ir cortando primero. He traído una bandeja. Y ahí tenemos nuestro primer mantecado. Con este tipo de masa es mejor hacer porciones pequeñas, porque si no, se rompe muy fácil. ¡Ups! Ahora esto resto lo vamos a juntar en una bola y la volvemos a estirar un poquito. Y ya está. Y ya está. Y bueno, como veis, aquí tenemos todos nuestros mantecados. Nuestro horno ya está caliente, así que vamos a meterlos unos 10 a 15 minutos. Tenemos que ir vigilando porque se queman fácilmente y al ser oscuro, pues nos resulta un poquito difícil. Pero vamos mirando así de vez en cuando y entre 10 y 15 minutos, dependiendo del horno, estarían listos. Así que vamos a llevarlos al horno y luego os enseño qué tal. Aquí está nuestra bandeja de mantecado. Todavía están calientes, así que los vamos a dejar enfriar completamente en la bandeja, porque si intentamos tocarlos ahora mismo o cogerlos, se nos van a desmoronar. Y aquí están nuestros mantecados, todavía están calientes. Han estado 12 minutos en mi horno en total y los he sacado. Ahora mismo no los voy a mover porque todavía están muy blanditos. Y nada, como veis, muy fáciles de hacer y la verdad que huelen súper súper ricos. Ahora tenemos tres opciones para decorar o para dejarlo. Podemos dejarlo tal cual, envolverlos y ponerlos en un bote hermético o envolverlos en papel individual. También les podemos poner simplemente una capa de azúcar glass. O preparar una ganache de chocolate con 50 gramos de chocolate, unos 25 ml de nata y media cucharadita de mantequilla. Podemos poder derretirlo todo al baño María o al microondas con cuidado y cubrirles la base, que también estarían muy ricos. Nada, después enseño cómo los voy a decorar y cómo han quedado. Iba a decorarlos solo con azúcar glaseada y al final he pensado que mejor con una ganache, pues le he dado un aspecto diferente. Así que en una tacita he puesto 100 gramos de chocolate, chocolate negro para fundir, he puesto 25 ml de nata y he puesto media cucharadita de mantequilla. Y nada, ahora les estoy poniendo un poquito, como una cucharadita de café encima y se lo voy expandiendo. Y simplemente así, pues ya tienen un aspecto distinto. Esta capa luego se va a secar y los podemos guardar o envolver lo que queráis. Si lo hacéis con niños, pues este sería un paso para ellos, divertido, poniéndoles chocolate. Si cambiáis el fruto seco, es decir, en vez de chocolate con almendras le ponéis avellanas, podéis ponerle un poquito de avellanas por encima del chocolate y así le dais un toque crocante. Y ahora mismo también le podéis poner, este por ejemplo, que yo lo he hecho de almendras, podría ponerle trocitos de almendras por encima. Y así le daría un toque más, digamos, lujoso, los mantecados VIP. Y listo. Mirad qué bonitos han quedado nuestros mantecados de chocolate. No me digáis que no, por favor. Qué pinta más rica. Nada, ahora los voy a dejar enfriar y ya luego os enseñaré unas fotitos de qué tal quedan en el plato. Nada, espero que os haya gustado la receta, que le deis al like y os suscribáis. ¡Hasta la próxima!